¡Vamos! 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 A ver, hermano, ¿qué opinas del ambiente? Está muy piola, aunque hay mala gente. ¿Qué opino del ambiente? Que todo está bacán, menos mi oponente. Dime, ¿cómo ha sido el recorrido? Ha sido muy grande, no me he vencido. La gente sabe que es mi puto recorrido. Dejan mirar por la calle, aunque me jodan estos ruidos. Oye, mi hermano, mira, ¿por qué está la mano? Porque le gusta tu freestyle, está bacano. Porque estamos haciendo freestyle, hermano, hermano. Pero en esto yo vengo en un flow insano. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas del tío? Me parece bien, cuando se ríe yo me río. Tiene una sonrisa que es demasiado contagiosa. Sonrisas del barrio, no conoces esas cosas. Dime, mi hermano, ¿cuál es tu apellido? Es Legón, con ese va el recorrido. Digo que es mi apellido y también es Akai. Y lo vas a conocer de ahora, chivolorrata. ¿Te gustó? O al grito, sonrisa de huevón. Porque mi hermano, yo soy el Fox. Y si me preguntas, ninguna de las dos. ¿Por qué no destacas diciendo tu apellido? Claro que sí destaco por todo mi recorrido. He destacado en todas las plazas de Lima. Y quieras o no quieras, estaré en las tarimas. ¿Por qué te gusta poner pausas? Porque siempre apoyo a todos mis causas. Tengo que poner una pausa en mi carrera. Para que huevones como tú sueñen en salir de primera. Tengo. Una fuerte huella para los dos. Bueno, jurado, que ahora sabe. Pero falta uno de las puertas. Tres, dos, uno. Y se la llevan los. Una fuerte huella para el gol. Una fuerte huella para el gol.